bienvenido una vez más a mi canal de youtube hacemos vídeos reacciones vídeo blogs y demás señores tengo una fiebre con el cuarteto argentino para estar en contexto si es primera vez que viene acá a este canal suscríbete deja tu like y bienvenido señores tengo como dicen deseos de seguir escuchando esta música pero antes de seguir escuchando la dije déjame ver si aprendo un poquito y busco un vídeo por lo menos donde se puede explicar un poco de lo que es el cuarteto argentino lo veo que es muy muy rítmico está lindísimo me encanta porque se parece bastante a la música que es el merengue típico dominicano de acá de mi país con las trompetas y todo pero yo quiero también saber un poco más de la historia del cuarteto aquí vamos a ver un vídeo que fue el que primero me salió si por allí usted tiene alguna explicación o cree que estas informaciones no son verídicas o aquí hay algo de lo que no se ha dicho usted por favor lo que son expertos en la materia en argentina déjenme saber yo lo que sé que es de córdoba y vamos a aprender un poquito más no y vámonos directamente a lo que sería el cambio de escena para ver acá aquí hay un canal un canal que se llama la historia del cuarteto el género cordobés por excelencia el 2 se lo subió tiene 421 likes vamos a ese canal apoyarlo lo voy a coger de acá y vamos a ver esperemos que este contenido sea real no así que vamos a ver que lo que vamos a ver que lo que y ponemos mucha atención 3 minutos 29 vamos allá rompe lo rompiendo con las expectativas así que vamos a escuchar y vamos a prestar bastante atención si ok así que vamos a ponerlo en pequeñito no vaya a ser que tenga problemas de copyright así que vamos a ver cómo nació el cuarteto todo comienza en 1943 cuando una joven santafesina fusionó la tarantela italiana con el paso doble español con su ok joven cordobesa fusionó la tarantela italiana con el paso doble español ok vamos a ver el paso doble español con su piano acentuó un poquito más el tune y suavizó más delga y así nació el ritmo que haría bailar a toda una provincia y al país entero en su honor su papá creó el cuarteto leo estaba formado por cuatro instrumentos piano con trabajo violín y acordeón ok piano durante décadas el piano saltarín de la leo copo todos los escenarios rurales en los 70 el cuarteto era dominado por los cuatro grandes cuarteto verna cuarteto de oro carlito roland y cuarteto leo de un casting del cuarteto verna surgiría un joven cantante que después de pasar por el cuarteto de oro con su cojito ramalo se convertiría en leyenda en el 74 de la mano del pato lugones y el negro videla surge chévere que además de dejarnos más de una decena de grandes voces agregó nuevos instrumentos creando así un subgénero el cuarteto moderno en 1984 nace tú la la su creador manolo cánovas fue un gran maestro y formador de cantantes al separarse muchos de ellos triunfaron como solistas por lo que algunos lo llaman a trula la universidad del cuarteto a fines de los 80 la mona jiménez que ya era furor como solistas toca por primera vez en el festival de cosquín sus seguidores desbordaron la plaza porque lo que le dan el movimiento o más que todo es el piano molina provocando el acordeón a pesar de ser recordada como una noche negra eso fue un trampolín para que en todo el país se conozca el fenómeno cultural del cuarteto en los 90 un grupo de músicos deja la banda de manolo para abrir su propio camino así nace la barra que popularizó el tunga tunga en otros sectores sociales llevándolo a los teatros a los boliches y acá ya tiene como la trompetita ya no si ya aquí tiene a las trompetas loco otro subgénero del cuarteto es el merenteto y su principal merenteto parece disculpen parece ya como un poquito el merengue me suena un poco a merengue no tal exponente es jancar los un dominicano que ya o jancarlo es dominicano loco yo sabía que tenía algo que ver con nosotros gente mira como 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 nos fuimos a sudamérica y señores miren miren qué qué tan cerca está una cosa de la otra y yo no me había dado cuenta de esto lo estoy viendo ahora guau qué sorpresa qué sorpresa jancar los principal exponente es jancar los un dominicano que ya es más cordobés que los criollitos y que trajo de su tierra los sonidos de centroamérica en los 90 un joven de barrio san martín que no encajaba en córdoba decidió impulsar su carrera en la capital después de tocar muchas puertas un día la pegó y llegó a lo más alto haciendo cantar a todo el país soy cordobés dejando una huella imborrable con su largo camino al cielo con el siglo ya empezado surge walter olmos un joven catamarqueño de origen humilde que a pesar de partir pronto su fuerza arrolladora todavía tiene eco de catamarca también vino damián córdoba que con mucho empuje y movimientos eléctricos hasta el día de hoy pisa más fuerte que nadie en los escenarios sin colgarse del éxito de su hermano ulises bueno comenzó su carrera bien de abajo hasta hoy convertirse en el artista de mayor proyección nacional con una gira por españa pero no todos fueron hombres desde la leo hasta la gata noelia pasando por las chichis en el cuarteto actual las voces femeninas se hacen su lugar para ser parte del futuro en estos casi 80 años el cuarteto adoptó nuevas y distintas formas más fiestero más romántico cuarteto joven moderno o de barrio la historia del tunga tunga se sigue escribiendo todos los días con nuevas voces desde lo más profundo de los barrios hasta las luces más brillantes del centro córdoba respira una música propia que ilumina todos los rincones del territorio nacional muy lindo muy lindo el vídeo muy informativo y podemos luego de ver este vídeo creo que se hagamos una parte de la licencia para seguir vídeo reaccionando a esto no ya entendemos un poquito más ya entiendo por qué las trompetas y entiendo por qué algunos sonidos que me hacen tanto parecido a mi país si te gustó el análisis si te gustó esta reacción a este vídeo por favor no olvides dejar tu like comentar y suscribirte ya somos 40 mil suscriptores a la hora que estoy subiendo este vídeo un saludito desde mi bella república dominicana un beso y vamos ya rompe el